Este es el segundo lote que incorporamos en el proceso de renovación de la mitad de la flota que ya empezamos a hacer el año pasado bajo el sistema de renting que permite proceder a la renovación de, como digo, prácticamente la mitad de la flota de una manera continua y en donde lo que buscamos es que TISA disponga de un material móvil absolutamente adecuado a las necesidades que tiene y un compromiso muy firme del Cabildo respecto a esta compañía pública de transporte Yo querría destacar sobre todo, aparte de la mejora que supone para el usuario destacar sobre todo el trabajo que ha hecho el conjunto de asociaciones e identidades que trabajan en torno a la discapacidad, SinPromi, la ONCE, la plataforma Queremos Movernos la coordinadora, el conjunto de personas que tienen alguna dificultad de movilidad y que han trabajado con nosotros para que estas guaguas completen todas sus necesidades de hecho hay innovaciones que se incorporan que gracias al carrocero Castro Suba y al fabricante Scania son únicas en España y que ellos incluso van a ir incorporando a su flota en el futuro cuando tengan otros pedidos como son por ejemplo pulsadores más bajos para personas con baja estatura marcadores braille, también marcadores específicos para personas con encías de ruedas bueno, conjunto de mejoras que han sido posibles, primero por la actitud que hemos tenido de incorporarlos a ellos a esta definición de la oferta de servicios que tiene que tener la guagua y después sobre todo por el trabajo que ellos han hecho para adaptar esta guagua a las condiciones que necesita una persona con discapacidad y la verdad que lo quiero agradecer sinceramente ese trabajo que han hecho y ya llevan dos años trabajando con nosotros para que estas guaguas van incorporando todos sus elementos